Bienvenidos al primer módulo del curso donde hablaremos acerca de las habilidades emocionales fundamentales como es la autoconciencia y el autoconocimiento y qué es la autoconciencia es la atención continua a nuestros estados internos de manera voluntaria e intencional a la experiencia misma de nuestra conducta incluida nuestras emociones y pensamientos en el momento presente sin juzgar ni reaccionar a ellas es decir es darnos cuenta de nuestros sentimientos en el mismo momento en que éstos aparecen esta habilidad constituye la piedra angular de la inteligencia emocional sin ella no podemos desarrollar las otras habilidades como dice daniel goleman el primer paso para todo cambio transformación es la autoconciencia a continuación vamos a trabajar un ejercicio para desarrollar la autoconciencia basada en la filosofía muy bien adoptamos una postura cómoda en una silla mantenemos en la columna recta y dejamos caer los hombros podemos empezar a estar consciente con los ojos abiertos o cerrados y si empezamos a meditar con los ojos abiertos sería bueno que mantengamos o fijemos nuestra mirada en un punto ubicado en la pared o en el suelo a una distancia de un metro o metro y medio y dejemos que nuestra mirada permanezca estable y relajada en ese punto descansando nuestra conciencia en él ahora si meditamos con los ojos cerrados debemos fijar nuestra atención en el estómago y sintamos como sube y se expande suavemente al inhalar mantengamos nuestra concentración en la respiración estando ahí en cada inhalación y exhalación completa si nos damos cuenta que nuestra mente se ha alejado de la respiración tomemos nota de qué es lo que la apartó y devolvamos la al estómago y a la sensación de la inhalación y exhalación si nuestra mente se aleja mil veces de la respiración nuestra tarea será sencillamente la de devolverla una y otra vez a la respiración sin importar en que se haya involucrado practiquemos este ejercicio durante 15 minutos todos los días y veremos los beneficios de esta práctica disciplinada como por ejemplo aumentaremos el nivel de conciencia de nuestros pensamientos de nuestras creencias de nuestros paradigmas de nuestras emociones también mejora nuestra capacidad de concentrarnos reduce el estrés y la ansiedad también este ejercicio aumenta el hipocampo clave para el aprendizaje y la memoria y reduce el tamaño de la amígala que es el responsable entre otros del miedo de la ansiedad de la reactividad y del estrés si quieres aprender un poco más sobre esta disciplina puedes pedir a tu asesor el manual de mindfulness totalmente gratuito luego de haber evaluado nuestras emociones vamos ahora a trabajar otra habilidad fundamental de la inteligencia emocional que es el autoconocimiento el autoconocimiento es el proceso reflexivo a través del cual una persona adquiere una noción de su yo de lo que lo caracteriza de sus cualidades y sus defectos de sus limitaciones de sus necesidades y temores desarrollar estabilidad es esencial en la vida porque nos ayuda a conocer por qué actuamos o sentimos de determinada manera y cómo podemos hacer para mejorarlas también es importante porque nos ayuda a tomar decisiones acertadas a nivel personal y profesional porque al conocer nuestro nivel de competencia y también de nuestra incompetencia podemos saber en dónde podemos tener éxito y en dónde no para ello vamos a trabajar un ejercicio para desarrollar el autoconocimiento basada en la metodología FODA y que es el FODA el FODA es el acrónimo de nuestras fortalezas personales debilidades personales, debilidades personales, las oportunidades frente al mercado y las amenazas de otros frente al mercado y cómo hago la distinción entre mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a través de las siguientes preguntas por ejemplo para nuestras fortalezas puedo hacerme la siguiente pregunta ¿en qué destaco yo? o dónde tuve las mejores notas o calificaciones o dónde obtuve reconocimientos y felicitaciones mientras que para nuestras debilidades puedes hacerte la siguiente pregunta ¿qué defectos tengo yo? o dónde tengo oportunidades de mejora? o qué desventajas tengo? y para nuestras oportunidades puedes responder a estas preguntas ¿qué alternativas tengo a mi favor hoy? o qué ventajas tengo? y para las amenazas puedes hacerte las siguientes preguntas ¿qué necesito yo aprender? o qué ventajas tienen otros? recuerda que debes responder estas preguntas luego de un autoanálisis exhaustivo no hay preguntas buenas ni malas tú eres tu propio evaluador y puedes responder cuantas alternativas tengas en mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!